¡Oh! ¿Cómo poder hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? ¿Debes que ser personalidad o personalidad? ¿Sí? ¿Personalidad o personalidad? ¿Ay? ¿Personalidad o personalidad? ¿Entonces qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz y siempre, siempre amor ¿Personalidad o personalidad? ¿Entonces qué haré sin personalidad? ¿Entonces qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz y siempre, siempre amor Encantando mi espacio y siempre hermosla Oh, cómo poder hallar la forma de encontrar tu amor Busco los medios de llegar a ti Es algo extraño y sin explicación Será que a mí me falta realidad o personalidad Entonces qué haré sin personalidad soñar Pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz Y siempre, siempre amor ¿Yo? Personalidad 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 Entonces qué haré sin personalidad soñar Pensando que estabas junto a mí Oyendo tu dulce voz Y siempre, siempre amor Y siempre, siempre amor Y siempre Amor En una noche muy triste y solitaria La luna llena parecía hablar El invierno ha llegado Y el sol ya va a salir Más el canto de mi alma Dice así Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, vuelve, que te espero Vuelve, vuelve, que te espero Vuelve, vuelve, que te espero Pues quiero decirte algo Que tú tal vez no sepas Me siento derrotado Y acomplejado por ti Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, vuelve, que te espero Vuelve, vuelve, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Siento que todo mi ser Se entremece al escucharte Pues tu voz arrulla mi alma Que te espera ardientemente Vuelve, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero Vuelve, vuelve, que te espero Vuelve, vuelve, que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré de amor Vuelve, vuelve, que te espero Gina, Gina, Gina Recuerdo que una vez Cuando era niño aún Un ángel yo soñé Y del mena moré Gina, Gina, Gina Ese ángel eres tú Y hoy que eres realidad Tu amor quiero vivir Hacerme mundo en ti Eres brisa que al pasar Te llena de esplendor Junto a ti mi suspirar Y eres más profundo Y alivio siento en mí Porque Gina, Gina, Gina Tú eres en mi ser Todo tu amanecer Rosado atardecer Eres vinagro de amor En mí En mí Y en mí Eres brisa que al pasar Te llena de esplendor Junto a ti Junto a ti mi suspirar Junto a ti mi suspirar Eres más profundo Y alivio siento en mí Y porque Gina, Gina, Gina Tú eres en mi ser Todo tu amanecer Rosado atardecer Eres milagro de amor Dulce ilusión Dulce ilusión En mí Junto a ti mi suspirar Dulce ilusión Dulce ilusión Dulce ilusión Dulce ilusión Bye bye love Dulce amor Adiós Ya no te diré Jamás Te olvidaré Bye, bye, love Dulce amor, adiós Y te repetiré Adiós, adiós, amor Adiós, adiós, amor Ahí va mi chica Con otro amor Y hasta parece Ser muy feliz Será por eso Que el corazón Se pone triste Diciendo así Bye, bye, love Dulce amor, adiós Ya no te diré Jamás te olvidaré Bye, bye, love Dulce amor, amor Y te repetiré Adiós, adiós, amor Adiós, adiós, amor Ahí va mi chica Con otro amor Y hasta parece Ser muy feliz Pero por eso Que el corazón Se pone triste Diciendo así Bye, bye, love Dulce amor, adiós Ya no te diré Ya no te diré Jamás te olvidaré Bye, bye, love Dulce amor, adiós Y te repetiré Adiós, adiós, amor Adiós, adiós, amor Dios, adiós, amor Dios, adiós, amor Adiós, adiós, amor Para ella eres un pobre payasito La hace sonreír Si triste está Escondes tu penar En el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír Sonreír Payasito Payasito Piensa bien que ella a ti Su amor no te dará Tu destino ya está Para siempre marcado Payasito Su amor no te dará Su amor no te dará Su amor no te dará No puedes ocultar Con tu sonrisa La pena que te oprime El corazón Pues siempre habrá alguien más A quien su amor dará A ella no le importa Tienes que sonreír Tienes que sonreír 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 Payasito Piensa bien que ella a ti Su amor no te dará Cuando veo tu cara Creo reconocerme Payasito 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 A ti no te amará Payasito Amén Es una estrella que ha venido del cielo Es una perla que ha surgido del mar Es una niña que llegó a medianoche Junto al tiempo que empezaba a nacer Mirada dulce, voz argentina Y en el cabello un rojo sol Bella figura, finos modales Trajo en sus manos Todo un mundo Lleno de amor Ella en la luz La luna en un cielo violeta Es el rocío que embellece la flor Arroyo de aguas Frescas y cristalinas Sonrisa de ángel Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Twizz, 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 sí, 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 me gusta twizz, twizz, twizz Es muy fácil bailar twizz, 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 todo el mundo baila twizz, twizz, twizz Es un ritmo que fascina, oh sí, me gusta twizz Twizz, 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 sí, 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 yo quiero twizz, twizz, twizz Las muchachas bailan twizz, 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 sí, sí, les gusta mucho twizz, twizz, twizz Todo el mundo se divierte, oh sí, me gusta twizz Sin temor, ven conmigo y bailaremos twizz, canta bien siguiendo el ritmo así Sin cesar y ya verás que bien lo vamos a pasar bailando twizz, twizz, twizz Con coraje baila twizz, 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 que es muy fácil, sigue twizz, twizz, twizz Es alegre y divertido el twizz y dirás mientras bailas, oh sí, me gusta twizz Me gusta twizz Me gusta twizz No habrá nadie en el mundo que te quiere y que te dé caramelo de menta como yo, nena Sí, sí, son para ti Para mí eres como dulce de menta, nena, que nunca dejaré de cambiar, mi amor Twizz, sí, ven a bailar Caramelo de menta yo te traigo, nena, que solo son para ti, mi amor Twizz, todos bailan el twizz En el mar azul estaré contigo, pero nunca dejaré de bailar en twizz Twizz, mi dulce eres tú Me gusta twizz Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad Muñequita, mi muñequita, fue mi vida una ilusión Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad Muñequita, mi muñequita, mi muñequita, fuiste mi vida una ilusión Muñequita, mi muñequita, fuiste mi vida una ilusión Hola Josefina, cómo te va a ti Me recuerdas Josefina, cómo lo hago yo Tú venías siempre a mí, diciéndome amor Te acompañaba acá, te acompañaba allá Mi paraguas siempre usabas, iba con él también Fue aquella primera vez, yo te besé a ti Maravilloso fue, no hubo nada igual Cuando solitario estaba, soñaba con tu amor Hoy por eso vengo a ti, hoy por eso vengo a ti Diciéndote amor Hola Josefina, cómo te va a ti Me recuerdas Josefina, cómo lo hago yo Tú venías siempre a mí, diciéndome amor Nena ya me voy, en el último tren Ya está por salir, vamos al andén Mi nena a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi nena pronto volveré Ya viajando estoy, en el último tren Alejandro me voy, de que me quiere bien Mi nena a ti te quiero, tú lo sabes bien Pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi nena pronto volveré Mi nena pronto, mi nena pronto, mi nena pronto, mi nena pronto Yo soy yo, no me voy, no te voy, no te voy Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Yo soy yo, soy yo amé Música ya me voy Música ya me voy Música ya me voy Mi nena , mi nena� pronto, mi nena prontoedt Música ya me voy, mi nena pronto, mi nena pronto ¿Yeme lo ry y als run a ti? Alack – balcol non te voy, de que me quede' ¡Gracias! 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 Temprano en la mañana a Lucila no encontré Me dije, ay caramba, ya solito me quedé Lucí, no te vayas por favor De los míos, de los míos, no me voy a dejar Temprano en la mañana a Lucila no encontré Me dije, ay caramba, ya solito me quedé Lucí, como te convenceré Yo no tengo otro cariño, a ti siempre te querré Lucí, como te convenceré Lucí, como te convenceré Lucí, como te convenceré Lucí, no te vayas por favor Te despido de rodillas, no me vayas a dejar Lucí, no te vayas por favor Lucí, no te vayas por favor Te despido de rodillas, no me vayas por favor Lucí, como te convenceré Lucí, como te convenceré Lucí, yo no tengo otro cariño, a ti siempre te querré Lucí, Lucí, Lucí Lucí, Lucí Lucí Muy lejos estás, amor Lejos estás de aquí, más yo te siento Lucí, en mi corazón Cuando el cielo mirando estoy En tus ojos pensando voy Veo tus ojos En el cielo Sobre mi ventana Sobre mi ventana El cielo es azul, mi amor Y tus ojos azul es Solo un cielo mejor Tan azules Tan hermosos Son, son tan hermosos Tan azules son Me gustan tanto Tanto Los azules Sobre mi ventana El cielo es azul, mi amor Y tus ojos azul es Y tus ojos azul es Son, son un cielo mejor Tan azules Tan hermosos son Son, son tan hermosos Tan azules Tan azules Sobre mi ventana Tan hermoso Tan hermoso Tan hermoso Tan hermoso Tan hermoso Tan azules Tan hermoso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!